Claro, y hablas también de que primero te sacaste el técnico superior en dietética y luego el grado, me gustaría que nos hables un poco sobre las diferencias que hay entre una cosa y otra, si crees que hay diferencia a nivel de competencia y que recomendarías estudiar a cualquiera que esté en la misma situación. Sí, esa es la pregunta eterna. A ver, yo realmente seguí con el grado puesto que con el técnico superior es verdad que me convalidaban un buen número de crédito, entonces se me hacía más asequible. Por suerte hoy hay universidades que se puede estudiar semipresencial o a distancia y yo no tenía más remedio que hacerlo porque en mi ciudad no existe el grado presencial. Bueno, la verdad es que en cuanto a contenido, en cuanto a conocimiento, insisto, si quieres saber de nutrición no te basta con lo que te van a dar ahí, ni en el técnico ni en el grado. Yo por eso soy totalmente antititulitis, o sea, soy defensor de los títulos totalmente, creo que no se puede nunca despreciar el esfuerzo o el trabajo que hay detrás del tipo que dedica cuatro años de su vida a currarse una carrera o a sacársela, sobre todo cuando coincido con compañeros ahora estudiando el grado, que son gente con familias, con situaciones laborales complicadas que a veces no se pueden matricular porque no tienen recursos y te dicen, oye, pues yo este año no puedo matricularme de tantas o directamente no me puedo matricular. Entonces, me cabreo, me cabreo que no se valore eso. O sea, es que hay gente que las pasa muy jodidas para sacarse un título, para que luego haya gente que no, los títulos no sirven. No, los títulos sirven y los títulos los tienes que tener porque son las competencias legales. Ahora bien, nunca va a ser condición suficiente para que tú seas un buen profesional y por eso te encuentras gente en el campo del entrenamiento personal, por ejemplo, que tiene unos conocimientos de nutrición aplicada al deporte espectaculares. ¿Por qué? Porque han sabido recurrir a fuente adecuada, saben dónde leer, porque es cierto que en redes o en internet hay un montón de información mala, pero también hay información buena. Y tú eso lo notas cuando ves gente que lees cosas o les escuchas ideas y dices, hostia, este tío sabe por dónde va. Porque te das cuenta y dices, pues te ha leído a tal autor o este tío ha leído a este autor. Entonces, hay muchísima información de calidad y quien sabe cribarla, por supuesto que puede tener un nivel de conocimiento astronómico. O sea, hay casos en España de gente que son súper sabios en nutrición, pero no han pasado nunca por el grado. Entonces, bueno, es buscar ese equilibrio. ¿Que el título es necesario? Es necesario. ¿Que te tienes que dar con eso? Ni de coña. O sea, si quieres ser bueno, te tienes que formar por tu cuenta. Y investigar y leer y cuestionártelo todo y no quedarte en extremos nunca, porque al final te das cuenta que en nutrición, en una ciencia tan novedosa como la nutrición, quien se posiciona se equivoca. O sea, al final como te agarres a un extremo u otro, que es lo fácil, y eso es una cosa que vemos a diario, es muy fácil comprar ideas o comprar conceptos porque contextualizar o reflexionar es muy costoso. energéticamente. O sea, a tu cerebro no le mola nada tener que quebrarte la cabeza para intentar buscarle una explicación a algo. Es mucho más fácil que me den algo ya empaquetado y diga, hostia, pues esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? Entonces, como te decía, en cuanto a competencias, los dos, tanto el técnico superior como el grado, te las dan porque a día de hoy, a pesar del eterno debate que hay muchas veces en redes de dietistas, nutricionistas, contratécnicos, lo cierto es que a día de hoy eso nadie se pone de acuerdo, nadie se pone de acuerdo, las competencias siguen siendo las mismas y, por tanto, pues bueno, ya va a depender de una persona que tenga más tiempo o más ganas o más recursos para destinarle a uno u otro. Si lo que quieres es ejercer la dietética lo antes posible, pues el técnico superior obviamente es una opción mucho más rápida. Si quieres seguir hacia el grado, entre otras cosas, pues para, digamos, superar este debate eterno de técnicos versus dietistas, nutricionistas, oye, pues vete directo al grado, ¿vale? Yo al final lo hago por un tema ya de amor propio, o sea, porque bueno, quería formarme, si algún día hago el doctorado, pues no lo sé. Son cosas que uno se plantea ya para otra vida, porque tampoco te da tiempo, ¿no? Pero bueno, esa ha sido mi decisión, ¿vale? Y no sé si respondo tu pregunta, Carlos, pero... Sí, totalmente. ...idea. Escucha como suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena Vos imposibles va a decir ¡Migas gracias! ¡Gracias!